No bien digerimos lo del hijo cuando ya estalla lo de la hija, y me refiero a María Cela Álvarez. Esto no debería ser tema, porque uno imagina que esa contratación de 100 millones de pesos en la que supuestamente fue beneficiaria una empresa de su hijo, fue algo que se desarrolló en el marco de la ley. Aquí en verdad el tema es otro, y tiene que ver con lo que ella denunció durante mucho tiempo, que es el tráfico de influencias, pero ahora estalla el tema de la hija. Y lo de la hija no es tanto que ella gane 165 mil y pico de pesos en el Ministerio de Turismo. Para mí ese tampoco es el gran tema. El tema es a razón de qué se dio a conocer eso. Resulta que la joven en cuestión, a la que se le adjudica ser la hija de ella, ella llega al Ministerio en medio de un proceso en el cual se está desarrollando una campaña publicitaria para promocionar el turismo interno y colateralmente, pues, desde fuera. Y la persona, la muchacha que desarrolló esa campaña, se vio desplazada con la llegada de ella como su jefa. Esto causó una indignación tal en esa joven que la misma, por dignidad, renunció. Fue esa situación en particular lo que hizo estallar el caso de esta joven, a la cual internamente en el Ministerio de Turismo se le ve como una usurpadora, como una arribista, se puede decir. Cuando yo veo todas estas aristas, punto por punto, veo que se corresponde con el típico chisme político que se da cuando llega un jefe que asume y que entiende que por el asunto de gerenciar un proceso que ya está, termina sintiendo como que eso es un asunto de él. Y eso es psicológicamente entendible. Ahora, dicho esto, voy con lo de María C. L. El tema suscita interés, simplemente por el hecho de que María C. L. Álvarez hizo capital social criticando de manera sistemática el tráfico de influencias y el nepotismo. Siendo justo con ella, hay que decir que no se puede hablar de nepotismo en el caso de María Cela porque ella no es funcionaria pública. E incluso, si fuese funcionaria pública, el hecho de que se nombren familiares de ella en distintos estamentos del Estado no califica como nepotismo. Para que se vea como tal, tienen que darse nombramientos dentro de la institución que ella dirige. Si fuese funcionaria, pero ella no es funcionaria. Por lo tanto, tenemos que descartar la etiqueta de nepotismo. Pero además, el caso del hijo es un contrato. Él no está nombrado en el Estado. O sea, que incluso, aún así, tampoco se pudiese hablar de nepotismo porque no es funcionario. Ni un asesor, ni un contratista son funcionarios. Califica como funcionario el burócrata que, al menos en teoría, hace horario y que tiene que responder directamente, no solo al gobierno, sino incluso a la sociedad civil a través de una declaración jurada de bienes. Ni un contratista, ni un asesor, ni una empresa tienen que hacer eso de cara a la opinión pública o la sociedad civil. Y esa es la acción que los divide. Funcionario es un ministro, un director general, un supervisor, alguien que trabaje directamente a condición de empleado para tal o cual organismo, dirección general o ministerio. Entonces, hay que descartar esto. Ahora, en lo que sí nos podemos enfocar es en la clase media y su crítica social. ¿Qué tan genuina? ¿Qué tan tangible es? ¿Qué tan potable? Particularmente, en mi caso, no, critiqué al PLD, criticó al PRM. Si yo voy a votar, para mí lo lógico es hacerlo por una organización política que no haya pasado por el Estado, porque mi lógica me dice si entré en descontento con fulano y voté por Mengano y Mengano también me defraudó, entonces, con mi voto, tengo que procurar darle el chance a otro. Entonces, la clase media critica al que está, pero siempre mirando hacia atrás. Entonces, cuando vuelve el que estaba, ah, eso lo hizo peor. Entonces, vota premiando al que había sacado, que le dio la oportunidad, porque lo defraudó el que estaba por el cual votó. Ahora, una locura. Y así avanzamos muy poco, porque ya la clase política se conoce, esa psicología. La clase política dominicana sabe que el accionar la base social de esa conducta en masa que se manifiesta el día de las elecciones es la filosofía de abajo el que está arriba. Siempre será así, abajo el que está arriba. Y esa premisa nunca va a caer. Pero esa misma clase media errática en ese sentido, es la clase media que también quiere y anhela por detrás tener esa conexión directa con el Estado. Y es ahí donde entra el caso de María Cela con el tema de su hijo, con el tema de su hija, de turismo. Es decir, o sea, a quien, o sea, amén del talento que tenga la muchacha y amén del talento y el sentido de emprendedor que tenga el hijo. ¿Quién va a suponer que ambas contrataciones se dieron única y exclusivamente sobre la base del talento de ellos? Todo el mundo va a suponer, y yo me temo que no están equivocados, que se hizo sobre la base de tratarse de sus hijos. Pero amén de eso está lo otro, lo político. Es inevitable verlo como una recompensa política por sus críticas al PLD. En síntesis, María Cela Álvarez está entrampada. Ella no podrá salirse de abajo de esta patana. No hay forma humana en la que la sociedad se diga, no, esos muchachos están ahí por su propio mérito. La madre no tuvo nada que ver con eso. Una sola persona en este país no va a pensar así. Pero lo peor de todo es esa respuesta tan soberbia que ella dio, que no tiene nada que explicar. Hija mía, tú hiciste unas críticas, tú te pasaste desde que llegaste al país criticando al PLD. Esa fue la respuesta más desacertada que tuviste. Tú ignoras que con esa respuesta lo que has hecho es echarle más gasolina al fuego. Una cosa es que tú estés entrampada y no puedas salir de esa patana, y otra cosa es que tú misma te ufanes con tu lengua, en que la patana corra cada vez más rápido. En esta ocasión, no está de más aclarar que la patana es la sociedad civil a la cual tú también perteneces. Se te está viendo como una farsante, como una doble moral, se puede decir. Es un asunto delicado. Pero me dicen, me dicen las malas lenguas, que el tema de María Cela no culmina ahí. Vamos a ver, yo voy a esperar a que se comprueben algunas cosas, porque no es el espíritu, el etos de esta plataforma, fustigar a la ligera. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-361. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. La procuradora adjunta Jenny Berenice ha confirmado que va a investigar el caso Yailin Tecachi. Recordemos que sobre Tecachi pesaba una especie de querella, denuncia y finalmente sale de República Dominicana tras, hasta cierto punto, resolverse eso a nivel legal. Lo último, ya todos lo saben, todos lo conocen, pero la razón por la cual estoy hablando de Tecachi, Yailin, es por Jenny Berenice. que es evidente que en su, yo diría, no sé si, ingenuo afán por estar constantemente en la palestra pública, la procuradora Jenny Berenice no se ha sentado a meditar el saldo de esta decisión. Es decir, una figura de ese perfil no debería estar investigando este tipo de casos, que son melodramas de poca monta. Y digo de poca monta no ni siquiera por, digamos, por los hechos en sí, sino porque queda claro cuando usted ve los videos que aquí no hay nada que investigar. Vea los benditos videos independientemente de que Yailin diga que él ocultó los videos de ella donde era la víctima y donde se veía el maltrato de Tecachi. Pero esos videos que él ha divulgado deja claro que ahí hay una relación en donde Yailin es la dominante. Ese video, por ejemplo, en el cual ella le pide que salga con un arma blanca en la mano, la forma en la que ella se dirige a él deja claro que esa muchacha no le tiene el más mínimo temor y no le tiene el más mínimo temor porque se me hace palpable que en ningún momento él ha cometido una acción de violencia si es que la ha cometido que sea capaz de hacer que ella le tema. O sea, usted no puede, por un asunto de, número uno, hacerse la simpática con la opinión pública o con la ciudadanía que entiende que ella es la víctima. Esa ciudadanía que ve en el susodicho al agresor por antonomasia. Yo estoy cansado de decir aquí que ese muchacho con su simple estética revela lo desnortado que está en la vida. No es santo de mi devoción, pero cuando usted ve las interacciones, los videos y cómo ella se dirige a él, cómo ella lo maneja, y bueno, pero aquí realmente la víctima no es ella. ¿Qué víctima se comporta con esa sensación de dominio sobre su victimario? Ninguna. O sea, si hay un maltratado aquí, a todas luces este cacho. Pero va a investigar la magistrada, o la fiscal, más bien Jenny Berenice, este caso esperando que Yailin sea la culpable. No. Ella no va con ese sesgo. Es más, voy más lejos. En su cabeza, ya ella tiene todo resuelto. Aquí lo que hay que hacer es buscar el más mínimo detalle que conduzca a que este muchacho es el gran culpable. Pero, de todas formas, Jenny Berenice no debería estar metida en este tipo de casos. Va a cualquierizar su perfil, señores. Pero ella, guiada por el tema de estar constantemente, hay que decirlo, sonando, pero analice su trayectoria. O sea, el perfil de sus casos. Usted va a bajar de el danilato, de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Adán Cáceres, Alexis Medina, y con el coqueteo de que en algún punto iba a cachar la cabeza de Danilo, usted va a bajar a esto. A Jenny Berenice y Tecache. Cuando aquí ni siquiera tenemos un drama doméstico propiamente dicho. ¿Saben ustedes lo que es un drama doméstico propiamente dicho? De violencia. Bueno, cuando se trata de una madre con sus hijos, una madre responsable, trabajadora, con méritos propios, y no cuando se trata de una fémina que ha entendido que sus atributos, ya sea naturales o artificiales, son moneda de canje. Y que en el momento que el hombre entra en ese canje, ella adquiere derechos. No. Las mujeres, igual que los hombres, tienen sus derechos fundamentales desde el momento mismo en que nacen e incluso estando en el vientre. Sus derechos fundamentales. Eso no está supeditado a que un hombre X entre en el juego de acceder al disfrute de sus atributos anatómicos. Artificiales o naturales. Y aquí lo que tenemos es un show de mal gusto que desvirtúa totalmente la naturaleza de una relación sentimental sana. Y es en ese cuadro tragicómico en el cual Jenny Bernice ahora se quiere meter. Deje eso. Siga en lo suyo. Siga en sus casos de Estado. Ya sea con funcionarios del PLD y por qué no del PRM también. O empresarios incluso. Pero Jenny Bernice investigando lo que hay detrás del caso de Yailín y Tecachi cuando eso está más que claro no le hace para nada bien a su carrera. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos mi nombre es fundino Paulino Rosario residente de Gimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil 24-7 mi objetivo es terminar bien 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 mi casa como lo que lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la galería ponerla como más porque no la tengo ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otro don que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije ay Dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano ahí fin voy a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo para usted gozar si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso tu primer carro es posible con centro electrónico rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electrónico rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electrónico rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electrónica rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra un descuento